Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa de Animales y SIA. Esta semana está cargada de muchas historias, así que no se las pierdan. Bueno Joaquín, ¿qué tenemos esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de una de las enfermedades más conocidas y temidas por algunos de los criadores de razas grandes. Vamos a hablar de la displasia de cadera, que es una enfermedad que, como hemos dicho, afecta principalmente a razas de tamaño mediano grande, siendo los labradores, los pastores de alemanes, los golden, las estrellas que podemos encontrar también, mastines, rossweiler, perro de agua, razas que tienen tamaño medio grande y que empiezan a mostrar una sintomatología, dependiendo del grado, pero desde animales jóvenes hasta mayores, y que es muy importante diagnosticar temprano para poder trabajar sobre ellas, porque es que la verdad que puede ser una enfermedad bastante grave y hoy en día se sabe, por supuesto, que tiene un componente genético importante, pero que cuanto antes lo diagnostiquemos y empecemos a trabajar con ellas, ya el pronóstico va a ser mucho mejor. Bueno, ¿qué tratamiento tiene que seguir? Todo va a depender del grado de esta displasia y del momento del diagnóstico. Hay que diferenciar, me gusta diferenciar, cuando hablamos del diagnóstico precoz, temprano, normalmente hablo de displasia, pero cuando ya lo pillamos en un perro mayor, que tiene signos evidentes de osteoartrosis, hablo de osteoartrosis, ya dejo de hablar de displasia para pasar a hablar de osteoartrosis, pero contaros un poquito, esto es una patología que sale en las extremidades de las cabezas femorales, justo en la articulación de las caderas, y es una subluxación de la cabeza del fémur. Es muy difícil aislar este gen, porque en el grupo de displasia podemos meter 4 o 5 patologías, lo que es una mala conformación de la cabeza, un acortamiento del cuello, o simplemente una subluxación de la cabeza femoral, de la articulación. Entonces, son distintas patologías que al final dan la misma sintomatología, y todas ellas, pues entonces es más difícil de aislar. O sea, que un tratamiento como una prótesis para... Claro, en casos extremos podemos poner una prótesis, hay tratamientos quirúrgicos de perros mayores, que ya se puede hacer una prótesis, o quitar la cabeza femoral, o incluso, si lo pillamos muy temprano, podemos hacer una triple o una doble osteotomía de cadera, pero lo que yo sí me gustaría hacer, o que eso, por supuesto, si está indicado va muy bien, pero hacer mucho hincapié, que lo más importante es hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad, entonces, dejaros aconsejar por vuestro veterinario, porque en perros de razas predisponentes intentamos, lo más jóvenes posible, hacer un estudio radiográfico, que es de la manera más que tenemos tradicional del diagnóstico de esta enfermedad. Pero hoy en día también tenemos otras armas en razas... La única raza que ha salido ahora mismo en un estudio genético para la displasia es en el labrador retriever, que desde el primer día de vida, con un examen de sangre, un análisis de sangre, nos van a dar el porcentaje de probabilidad que va a tener el perro de desarrollar la displasia, se le saca incluso con un día de vida, a lo mejor para sacarle la cantidad de sangre no va a costar, pero con menos de un mes se le pueden sacar sangre, mandarlo al laboratorio y ya vamos a saber... ¿Con un tratamiento más o menos puedes evitar que pueda...? Haces un diagnóstico muy precoz y no te va a permitir, porque aunque hemos hablado siempre de que es una enfermedad genética, el fenotipo, que es lo que muestra la enfermedad, está muy ligado al manejo que tenga el animal. Estos perros, si sabemos que tienen una predisposición a tener displasia, jugamos mucho, son perros que no se pueden poner obesos, tenemos que tener un control muy importante de la alimentación, tenemos que limitar el ejercicio, tenemos que poner mucho hincapié en no trabajarlo mucho de jóvenes, más bien paseos continuos más que evitar los saltos, pero claro, para eso tenemos que tener un diagnóstico muy temprano de la enfermedad, no vale ya un perro que ya tenga la enfermedad muy desarrollada para prevenir. Ya podemos hablar largo y tendido, aunque en casa lo veréis en otra semana, vamos a seguir hablando con otra mascota que tiene el mismo problema y ya seguimos hablando de este tema. Lo único que cuando son cachorritos traerlos al veterinario, las vacunas, los análisis de sangre y siempre es bueno prevenir. Pues muchísimas gracias Joaquín y ahora te veo en el siguiente caso. Bueno, buenas tardes, otra semana más en Animales y Cía en Onda Cádiz, vamos a grabar, vamos a ver un poco algo sobre un caso de uno de los perros que tenemos en el almendrá para adiestrar, en este caso no sé si os acordaréis de Dylan. Dylan lo grabamos hace un par de semanas o tres, recién llegado a la residencia y el problema que tenía es que era muy nervioso, le tiraba mucho de la correa al propietario y era incontrolable. Entonces, una vez que hemos hecho ya el trabajo con él en pista, hoy lo que vamos a hacer es trabajar con él en la calle y me gustaría que diéseis un paseo conmigo por una zona urbana para que veáis cómo vamos controlando al perro, ofreciéndole estímulos que puede encontrar en cualquier paseo, cualquier día con su propietario en la calle. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que vayamos a iniciar el paseo, tenemos que iniciarlo de manera que el perro esté tranquilo, controlado, ¿vale? No vamos a dejar, Dylan, sentado, no vamos a dejar que esté saltando, que nos tire de la correa, no. Lo que vamos a hacer es fomentar también el estado de tranquilidad en el perro, de esta manera. La hemos ordenado sentado, lo tenemos controlado y le vamos a dar un premio, buen perrillo, porque lo está haciendo bien. Y ahora vamos a proceder al paseo e iniciamos con la orden de juntos y en este caso le ordeno que camine, que, eso es, bueno. Lo hemos corregido, se ha movido y lo que hemos hecho es una corrección para decirle que lo quiero ahí, tranquilito y esperando a que yo dé la orden para poder andar, ¿de acuerdo? En este caso vamos a dar la orden de juntos y caminamos, Dylan, juntos. Y él debe de caminar pegado a la pierna al ritmo que yo vaya marcando y sin tirar de la correa, que no haya tensión en la correa. La correa es importante que no la llevemos tensa, Dylan, juntos. Y lo que hacemos es caminar al ritmo que nosotros ordenemos. Ahora mismo vamos a un ritmo despacio, ¿eh? Y él debe de adaptarse al ritmo que yo le voy ordenando. Y vamos a acelerar un poco. Juntos lo avisamos que vamos a hacer un cambio de ritmo. Juntos. Igual. Si en cualquier momento intenta tirar de la correa, pues lo que hacemos simplemente corregimos juntos y un pequeño tironcito. Caminamos con él. Simplemente. Igual que si fuésemos dando un paseo por la calle. ¿Eh? En este paseo, evidentemente, yo hoy lo que voy a hacer con el perro es cambiarle muchas veces el ritmo, de paso, ¿eh? Sentarlo mucho, ¿eh? Tumbarlo sentado. Sentado. Tumba. Y lo que voy a hacer es practicar con él todos los ejercicios que hemos ido enseñando en la pista, ¿eh? Pero hoy en la calle. Hoy es el primer día que sale Dylan de la residencia a trabajar a la calle. Con lo cual, nos estamos encontrando con que cualquier cosa que haya, un papel, otro perro, una persona, una bicicleta, cualquier estímulo que nos ofrezca pues esta zona, eso lo va a distraer. Y yo voy a aprovechar esos estímulos y el despiste de Dylan para corregir en el perro la conducta, ¿eh? Eso es. Buen perro. No podemos olvidarnos del premio, ¿eh? Siempre tenemos que ir premiando, sobre todo cuando es un perro como este que lo que está es aprendiendo, o más que aprendiendo, afianzando lo que ya ha... ¿Qué? ¡Tumba! ¡Tumba! Afianzando lo que ya ha aprendido en la pista. Vamos, juntos. Juntos. Bueno, y dando un paseo con nuestro perro, pues es normal que tengamos ganas de pararnos a lo mejor en alguna terraza o algo, a tomar algo y que nuestro perro pues nos deje tranquilos mientras que estamos tomándolo. Pues para eso sirve muy bien un ejercicio que enseñamos en la residencia, que es el ejercicio de quieto. Vamos a practicarlo un poco con Dylan aquí en esta terraza. Lo dicho. Vamos a sentarnos y vamos a disfrutar de un café con nuestro perro diestrado. Sentado. Tumba. Tumba. Bueno, pues nada. Aquí os dejamos y hasta la semana que viene. Vamos a intentar disfrutar de un buen cafelito tranquilo. Bueno, estamos en otra parte de la tienda, además que es una novedad, ¿no? Exacto. Tenemos aquí donde tenemos las plantas de acuario, las plantas acuáticas de tanto de acuario como de terrario y la verdad es que este plantario es una novedad porque hay muy pocos en España y lo que hacemos es que tenemos las plantas acuáticas, las tenemos fuera del agua, simplemente que están mantenidas con la humedad, la humedad que genera la parte baja y con las raíces mojadas que va cayendo en cascada el agua, aparte de una buena, muy buena iluminación. Bueno, estoy viendo que además hay distintas clases, o sea, para la gente que quiera a lo mejor tener unas plantitas un poco más grandes. Ajá. El tema de plantas hay distintas dependiendo de la zona del acuario donde la queramos poner. Tenemos plantas altas que van en la parte trasera del acuario, tenemos medias que van en el centro, ¿vale? Aquí por ejemplo tenemos algunas plantas altas, ¿vale? Estas plantas cogen una envergadura bastante grande y quedan muy bonitas, echan una hoja roja y luego echan una flor también, quedan muy bonitas. Luego tenemos plantas medias que van en la zona media del acuario. También son plantas que se agarran a troncos que necesitan, por ejemplo esta que es la nubia, necesita poco sustrato, puede agarrar sobre un tronco, sobre una roca e incluso enraizar desde el aire, pues es una planta que puede estar flotando. Tenemos plantas que son plantas tapizantes de la parte baja del acuario, la parte delantera, que por ejemplo esta, la Miantu, es una planta que son un poco más delicada, necesitan un alto grado de luminosidad, también necesitan un aporte de CO2, pero la verdad es que te dejan el acuario como si fuera una pradera, te lo dejan tapizado como si fuera un césped, y queda muy bonito. Ahora por ejemplo está de moda los acuarios plantados, el pasajismo de acuarios, que en lo que menos nos fijamos muchas veces cuando vemos acuarios plantados y tapizados, en lo que menos nos fijamos es en los peces, porque lo bonito es los materiales naturales que se utilizan para los acuarios. ¿Tiene mucho cuidado? No, cuidado, a ver, son plantas, las plantas crecen con la luz, entonces lo único que hay que hacer es nuestro pequeño jardín subacuático y podándolo, podándolo y resembrando donde queramos, esto es una opción para la gente que le gusta la naturaleza y no puede tener un jardín, pues puede tener un jardín subacuático en casa. Pero con mucho cuidado, ¿no? Porque eso es delicado, aunque esté en el agua. No, 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 lo único que necesita es unos conocimientos básicos que son muy simples y luego una buena base a la hora de montar el acuario, un buen sustrato, una buena iluminación y poco más. Bueno, tenemos aquí también, que yo no sé qué es esto. Esto es una bola de musgo, esto en el acuario está normalmente una bola de musgo, se llama clabdopora, está flotando, está en el fondo del acuario y no es como un tipo de alga. Es más, va creciendo en redondo por la única alimentación que tiene la luz y luego el sistema de reproducción que tiene es cuando se nos pone bastante grande, lo que tenemos que hacer es partirla por la mitad y sacar dos bolas. Hacemos una pequeña bola y ya tenemos dos. Pues nada, pues ya conocemos algo más de la tienda de Cádiz y ya volvemos otro día. Muchísimas gracias Antonio por atendernos y a la gente en casa decirle que venga a la tienda de Ávila de Cádiz que tiene un poquito de todo. Gracias, hasta luego. Bienvenidos un día más a Estilismo Canino. Hoy tenemos aquí a nuestro amigo Fido. Nuestro amigo Fido es un caniche enano. Podría parecer que es blanco pero su color es apricot, melocotón en francés. Es un color así rubio tostado. ¿Qué ocurre? Todos los perros que no mudan de pelo rizado no tienen una muda estacional o una muda cíclica como otras razas. ¿Qué ocurre? Ellos nacen con un color de pelo pero paulatinamente van perdiendo la tonalidad. ¿Por qué? Porque el pelo cada vez más largo y el color está en la punta. Conforme vamos cortando, pla, 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 se va degradando el color y van perdiendo color. Todos estos preciosos caniches que vemos en las exposiciones, todos están teñidos. Los negros están teñidos de negro, los apricotos están teñidos de este color. Hay varios colores pero todos se teñen. ¿Por qué? Porque evidentemente el paso de la tijera hace que el pelo vaya perdiendo su tonalidad. Todos los perros de pelo rizado, de pelo perenne podríamos decirle, todos pierden su color con el paso del tiempo. Y la única manera de conservar el color, pues es teñirlo. Nuestro amigo Cido viene todos los meses para darle su arreglo. En verano le hacemos lo que denominamos chaqueta pantalón, va todo el cuerpo afeitadito más corto y le dejamos sus patitas para darle un poquito de elegancia. Cuando llega el invierno, pues su dueña prefiere dejarle un poquito de más pelo para que esté más abrigadito. Y se podría acercar este corte, aunque es un corte de mascota, lo que se podría denominar un corte moderno, que se denominaría en el argot de los caniches de exposición. Como vemos hemos hecho dos cosas. Hemos hecho una cosa pero con dos fines. Hemos afeitado la manita. ¿Por qué se afeitan las manos? Evidentemente para darle más elegancia al caminar. Eso, modo estético es dar elegancia al caminar. Y otra, muy práctica, que es que el perro se ensucia menos. Camina sobre una pata desnuda y esa pata desnuda no absorbe la humedad del suelo, ni coge arena, ni coge ningún tipo de suciedad. ¿Qué ocurre? Pues el perro es mucho, mucho más cómodo de tener en casa. Hay muchas razas que se arreglan de esta manera simplemente por tema higiénico, más que por tema, digamos, estético. En el caso de los caniches, pues tiene dos funciones. Darle elegancia, darle mucho glamour a la hora de caminar, pues como si tuvieran puesto unos taconcitos y aparte higiene. Si vemos la cabecita está sin terminar. Vamos a hacerle en un momentito la cabecita para que veamos cómo mejora un montón el aspecto. El caniche tiene unos ojos muy vivos y entonces debe de mirar de dentro del copete. Es decir, el copete o top no, como se le suele decir en argot más especializado, es el moñito, como le podamos decir. Pero es una forma de elevar la cabeza para que el perro tenga una mayor expresión y un porte más elegante. Y fundamentalmente le da ese aspecto tan glamuroso. Otra cosa muy importante es afeitarle la garganta, porque al afeitarle la garganta lo que hacemos es que le damos al perro el mismo sentido. Es decir, perro, le crece el cuello, le crece el cuello, se le eleva con el copete. A mí me gusta decirle copete, porque estamos en Cade, es una palabra que me gusta mucho, copete. O jopo, también se le podría decir jopo aquí en Cade. Entonces le afeitamos la garganta, es mucho más limpio. Otro detalle a resaltar de lo que le hemos hecho a este perro, que es un perro ya que es anciano. Es un perro que tenga este aspecto porque su dueña lo cuida un montón de bien, pero es un perro bastante mayor. ¿Qué ocurre? Evidentemente va empezando a perder visión. Al perder visión el perro tropieza, porque nosotros no dejamos las sillas siempre al mismo lado, o más o menos. Son los animales que tienen una vida nocturna, aunque nosotros no creamos. ¿Y qué ocurre? Pues que va tropezando. Los perros tienen unos vellos sensitivos, que toca y se estimula en el tirón, que son esos bigotitos. Esos bigotitos que tienen todos los perros y todos los gatos son, digamos, su tacto. Entonces, llegada a cierta edad, es conveniente este tipo de raza dejar de afeitarle el morrito y dejarle estas barbitas. A ver, él saca las dientes, pero él no hace nada, es muy bueno. Y dejarle un bigotito y unas barbitas. ¿Por qué? Porque ese vellito sensitivo va a tener el mismo largo que tiene esto. Entonces, estamos acercando un poquito el tacto. Es como tener un poquito de más previsión a la hora de que no tropiece el animal. Es muy importante. Él es un perrito que ya tiene unos 9 o 10 años y ya va a empezar a tener problemas de visión. Si os fijáis, tiene unas orejas largas, densas, muy bonitas. Que también es un ligero inconveniente. Se mete en el comedero, se mete en el bebedero y se suelen ensuciar mucho. Y suele estar siempre anudada y sucia. Pues nada, se limpian muy bien. Se le recortan un poquito los gorditos y estos pelitos más sucios. La orejita está muy peluda por arriba, pero evidentemente hemos afeitado toda la parte interna para que el animal no tenga problemas de oído. Bueno, nuestro migocido se va a quedar aquí conmigo un ratito más y vamos a terminar de arreglarle su cabecita para que cuando venga su dueña pues se lo lleve como se lo lleva siempre, como un pincelito. Hasta otro día. Una semana más vamos a intentar dar solución a una de las preguntas que nos hacéis en el correo electrónico animalesysi.com sobre vuestras mascotas. En este caso tenemos a Lidia, o sea, nos escribe Lidia que tiene una perrita yorsai y tiene un agapornipapillero. Y tiene miedo porque dice que cada vez que la perrita yorsai coge al agapornip se lo despluma y se la lía. Bueno, Lidia, tienes un pequeño problema. El yorsai terrier, aunque parezca mentira, es un perro de cacería, es un perro que lo utilizaban para cazar los ratones y demás en la rodega. Con lo cual es un perro que tiene un instinto de depredación muy fuerte. El agapornipapalli puede llegar a despertar ese instinto en tu yorsai. Diferente es que tú veas que vaya quien lo haya reconocido como un miembro más de la manada y juegue con él. Pero tienes que tener cuidado de todas maneras, porque él va a jugar con una fuerza y con una constancia que a lo mejor el agapornipapalli no lo soporta, con lo cual te lo puede llegar a lastimar. Ya no solamente porque lo vea como una presa y como presa que para él es intente cazarlo, sino porque lo trate como de tú a tú y que lo reconozca como un miembro de la manada y con ese juego el agapornipapalli pues también acabe lastimado. Lo único que te puedo aconsejar aquí es que tengas cuidado y que si vas a dejarlo y están jugando y ves que no llega a intentar cazarlo sino jugar con él, que siempre estés ahí para sacárselo de la boca cuando veas que aprieta demasiado o que el agapornipapalli no puede escaparse. Es lo único que te puedo decir aquí en este consejo que nos envías al correo electrónico del programa. Por lo demás si alguien más necesita algún otro consejo o demás, ya sabéis, un correo electrónico a animalesicia.com laondacadis.es y desde la almendral os intentaremos solucionar esos problemitas que tenéis con vuestras mascotas. Bueno, la verdad es que esta semana tenemos una muñeca, una hembrita. Es una gatita que la verdad que es muy simpática, muy simpática y es un animal que ha recogido una de las compañeras de la clínica y lo he traído porque me gustaría enseñaros una cosa que es muy importante a la hora de, si tenéis gato, aunque también le puede pasar a los perros, pero me gustaría que fijaréis mucho porque tiene una patología que es muy muy frecuente en gatos y que también pueden coger los perros, pero que sobre todo los gatos que hacen vidas semicallejeras o cuando recogemos un gato, a mí me gustaría que me fijaran muy bien muy bien muy bien en los oídos, que no es una patología muy grave pero puede derivar en una otitis y es simplemente esta cantidad de cerumen que estamos viendo en las orejas es un indicativo muy muy alto de la presencia de ácaros de los oídos. Esto es un ácaro que en condiciones normales si no hay una concentración muy alta puede ir ahí, le da una leve molestia al animal, serán gatos que a lo mejor vemos que se rascan mucho la cabeza, que sacuden mucho las orejas, entonces si vemos esto ya el diagnóstico lo tiene que hacer con el otoscopio del veterinario y normalmente vemos que hay unos ácaros viviendo dentro del conducto aditivo que lo que hace es que provocan una irritación del mismo conducto y esa irritación es la que hace que se produzca más cerumen de la cuenta. Entonces el primer indicativo que vemos es que el animal a lo mejor sacude la cabeza y que se rasca y vemos esto, pues entonces ya nos hace sospechar de la presencia de ácaros. Estos ácaros predisponen, facilitan que aparezcan otitis en estos oídos, entonces es muy importante que lo controlemos con una medicación y eso deciros que es más frecuente en gatos, pero que perros perfectamente también lo pueden tener. O sea, hemos tenido casos con ácaros que además han provocado un absceso, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, a llegar a provocar otitis importante y ya una otitis a lo mejor que hemos tenido que ya tratar de una forma más compleja, pero bueno, esos casos, por eso deciros que es importante vigilar desde el principio y una de las cositas típicas que es, ay, ¿qué me han regalado un gatito? Mírale los oídos porque si esto se lo puede transmitir la madre a los cachorros. No solo los oídos, sino también si recogemos un gato, ahí tiene muchísimas enfermedades. Bueno, los gatos, un perro, cualquier animal recogido siempre, 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 antes de plantearnos, meterlos en casa, ponerlos en contacto con nuestras mascotas, aunque sean muy simpáticos, debemos ir a visitar al veterinario, que le haga un pequeño reconocimiento y que vigile porque hay muchas enfermedades, sobre todo animales recogidos, que a lo mejor sus madres no están vacunadas y pueden transmitir enfermedades, en el caso de los gatos famosos a la tiña, que podría transmitirnos a las personas. Entonces, es fundamental que siempre que recojamos un animal, visitemos al veterinario y le haga un reconocimiento. En el caso de este gato, pues, es una patología que se ha diagnosticado rápido, hay distintos tipos de tratamiento, pero hoy en día de las mismas pipetas que podemos ponerle para prevenir los parásitos externos, internos, hay pipetas que ya eliminan los ácaros. Entonces, simplemente el veterinario ya con un tratamiento que vamos a ponerle de parásitos externos, nos va a solucionar el problema. En otros casos, pues, si ya vemos que tienen algún tipo de pequeña infección, nos acompañaremos con gotas de los oídos y es una forma de prevenir que... Tenemos un correo, ahora que has hablado de la tiña, y yo voy a aprovechar para contestar a María del puerto de Santa María, que comenta que si solo se puede coger la tiña de los gatos, o también lo puede coger de los perros. También lo puede coger de los perros. Es más frecuente los hongos en gatos que en perros, pero los perros también pueden ser los responsables de transmisión. Perros, conejos, covaria, cualquier animal, se lo podría transmitir. Incluso una persona que ya la tenga se la podría transmitir a otra. Entonces, lo que sí es muy importante es que se haga un buen diagnóstico en los animales, que pongamos el tratamiento en los animales y que, si ocurre en casa, que todos vayan a un dermatólogo porque es una enfermedad que tampoco tenemos que tenerle miedo a las mascotas y ahora decir, no, no hay mascotas que nos van a transmitir enfermedades, pero que simplemente que la figura del veterinario es muy, muy importante a la hora de asesorarnos, de prevenir, de... Si ven algo raro, directamente al veterinario. Por supuesto, siempre al veterinario que es el que va a ayudar. Pues nada, pues muchísimas gracias Joaquín y hasta la semana que viene. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. El próximo día sabremos más cosas sobre el mundo de las mascotas. Y recuerden, manden la fotografía de vuestras mascotas a animalesysia.com. Les espero la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!